Muy buenas gentes, hoy estoy aquí en un nuevo vídeo, esto va a ser un vídeo muy cortito y vamos a responder a la pregunta o al reto que ha propuesto el señor Iván Grills Ha dicho que qué filo, qué cuchillo, navaja o multiusos llevaríamos para pasar una semana al monte para realizar nuestro propio refugio, para hacer batón y poder encender una hoguera ya sea para todos los ámbitos que necesitamos utilizar un cuchillo ¿Cuál sería el que nosotros elegiríamos? Bueno, yo en este vídeo básicamente voy a hacer la respuesta, prefiero hacer un vídeo para que llegue a más gente que básicamente comentártelo en el vídeo, Iván Entonces os voy a mostrar el cuchillo, yo creo que a muchas personas les va a sorprender, pero allá va Este sería el cuchillo que yo elegiría, es el cuchillo más barato que tengo en mi colección Es un cuchillo vaco, es de acero inoxidable y es un cuchillo tipo nórdico, tipo los cuchillos mora que mucha gente conoce Pues esto es lo mismo pero aún más barato, este cuchillo es de Amazon, es un cuchillo de espiga La cual cosa quiere decir que el filo en el mango se hace un poquito más delgado y llega hasta la mitad Tiene un mango de plástico con unas hendiduras para poder sujetar bien el cuchillo y que no resbale Una pequeña guarda aquí abajo, tiene un filo Scandi que es uno de los motivos por los cuales elegiría este cuchillo Me encantan los filos Scandi para trabajar con la madera, son una pasada Ya sabéis que en mis vídeos, en mis aventuras por la naturaleza utilizo muchísimo este tipo de filos Scandi Me encantan como entran en la madera, cortan un montón y se afilan súper rápidos Este cuchillo tiene una hoja que debe de medir unos 2 milímetros de grosor Más o menos un cuchillo de unos 4 dedos, yo creo que está muy bien Hago una reflexión, ahora que he terminado de mostraros el cuchillo Muchas veces nos pensamos que debemos de tener el cuchillo más caro o incluso la cámara más cara Para realizar ya sea pues travesías por la montaña o para grabar este vídeo, son ejemplos Así que quiero aclarar a todas aquellas personas que están empezando en el mundillo de la supervivencia Del bushcraft, del montañismo o de este ámbito Que no les hace falta tener un cuchillo, un machete, un cuchillo con cachas, un cuchillo de muy buena calidad Sí que ese cuchillo es muchísimo mejor, es mucho más resistente Pero con un cuchillo tan simple como este, que costó 6 euros en Amazon, os vale de sobra Y espero que os haya gustado este vídeo, sobre todo a ti amigo Iván, espero que te haya gustado Y como siempre os digo, nos vemos en un próximo vídeo ¡Hasta la próxima!